El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Juan Luis Belizón, en la que le ha solicitado que se incluya en la inversión territorial integrada en la ITI la realización y puesta en marcha en San Roque de un centro de formación especializada en deportes. En el mismo se formaría profesionales en jardinería, greenkeeper y otros perfiles que demandan las empresas del sector que tanta presencia tienen en nuestro municipio. Ruiz Bois ha señalado que en gran parte la reunión a la que también ha asistido el subdelegado Ángel Gavino versó sobre la participación de San Roque en la inversión territorial integrada para la que proponen distintas actuaciones que vengan a profundizar y a mejorar el modelo económico del municipio, de la comarca y de la provincia de Cádiz. El alcalde entiende que uno de los sectores básicos de la provincia es el sector turístico y en el caso de San Roque muy especializado y muy ligado al turismo deportivo. De hecho el mismo consejero de turismo y deportes se refería el lunes en la presentación del torneo Andalucía Valderrama Máster al más de medio millón de turistas que llegan a la comunidad atraído sólo por el golf, así como al importante gasto que realizan y al superior número de días de estancia respecto a la media de visitantes que reciben anualmente. En San Roque tiene nueve de esos 102 campos de golf de toda Andalucía y entre ellos están algunos de los mejor valorados internacionalmente. Para atender estos turistas quieren incidir en que existan más personal preparado acorde a los distintos perfiles.